Bienvenidos a una rutina más de yoga y pilates. Hoy estaremos con especial atención a una palabra que repito mucho, que es el sostener, que hace que resonemos en muchas cosas, en todo lo que sostenemos y en todo lo que nos sostiene. De alguna manera estamos siendo asistidos y a su vez asistimos. Y el sostener ocupa una gran parte de todo el ser. El ejercicio de la respiración. ¿Nos sostenemos? Aparentemente solos. ¿Será que realmente es así? La respuesta se la dejo para que la guarde en su fuero interno. Y seguramente encuentren ocasiones donde se ven sostenidos y ocasiones donde sostenemos. Como eslabones. Como eslabones. Prisiono las manos. Recuerde que si usted no puede sostener durante la rutina, esto es muy importante que lo tenga en cuenta, no solo en la clase de hoy especialmente, sino que en todas las rutinas del canal. Si usted no lo puede sostener, la postura, el ejercicio, simplemente se relaja, encuentra su ritmo y luego vuelve a empezar. ¿Sí? Manos friccionadas. Levantan la temperatura. Apoyo las palmas sobre los ojos y descanso la mirada. Llevamos toda esa luz para adentro. Siempre hay una sensación de crecimiento en la columna. Me quito el velo. Al centro. Vamos a pasar a la postura de gato directamente. Dejamos de lado sobre los que estemos sentados. Las rodillas separadas a un ancho de caderas. Los codos levemente desbloqueados. Y observamos el movimiento. Trate de ver primero y luego de hacerlo. Desde el centro, en la zona dorsal, elevo y por la izquierda desciendo. Y miren cómo la cabeza acompaña el movimiento. Es necesario tener un poco de coordinación. Por lo general siempre lo hacemos con... La cabeza estática en su lugar, pero hoy le estamos sumando el movimiento sincronizado. Realmente liberador. Inhalo. Exhalo. Exhalo. No hay necesidad de forzar la extensión acá. Solamente me relajo, ¿verdad? Relajo el viento. La mirada del frente. Exhalo. Uno. El ombligo y el pecho. Cuelga la cabeza. Bajo por las piernas. Cambio el giro hacia el otro lado. Y el ombligo. Atentos a la respiración. El trabajo está adentro. Notamos la contracción del suelo pélvico. Al centro. La cabeza alineada con la espalda. La mirada al suelo. La pierna. Yo tengo la pierna izquierda estirada. Punta de pie. El brazo derecho, en vez de ir hacia adelante, abre hacia un lado. Sostengo. El sostener. Contracción de filtres. Note la intensidad en la zona media. Es interesante contraer un poco los glúteos. Al centro. Cambio de pierna, brazo izquierdo, la mirada hacia el suelo, el sostener, es alrededor de 7 segundos, o más, pero como mínimo 7 segundos. Noto la presión intradominal, punta de pie, la pierna larga, hay que contraer efíntere, y aflojo, al centro, en el centro libero la tensión, empezamos a activar, nótese si tiene algún tipo de molestia lumbar, por favor no sostenga tanto tiempo. Hay tiempos de tensión, donde hay que sostener, y tiempos de liberación, donde necesito moverme fluidamente, como el agua, al centro. Apoyo los codos, atención, la pierna izquierda estirada, y apoyo la mano derecha, tengo el codo derecho, la mano izquierda apoyada, sin hacer lío, ¿eh? Notamos que al inclinar el tronco, gracias a que tengo el codo apoyado, la pierna sube un poco más. Punta de pie, sostengo ahí. Circular el movimiento con el tobillo, notamos la contracción de los glúteos y efínteres. Estamos empezando a activar toda la musculatura, del tórax, del tronco, los brazos, cambio y giro hacia el otro lado. Bien estirada la pierna. La faja abdominal sostiene, al centro. Se nota el trabajo, apoyo el codo, separo las rodillas y libero el movimiento. Movimiento y meditación. Siempre el espacio está presente. Busco liberar lo que haya que liberar y agarrar con firmeza lo que haya que agarrar con firmeza. Cambio el giro hacia el otro lado. Disfruto, ¿eh? Se siente cada milímetro de movimiento. Al centro. Apoyo ahora la mano derecha. Extiendo la pierna derecha. Circular el movimiento con el tobillo. Cuidado con esto, ¿eh? Con levantar la cabeza. Relajado ahí. Sin sueltar tampoco, ¿no? Un punto medio. Redondito con el tobillo. Bien estirada la pierna. Cambio el giro hacia el otro lado. Al centro. Apoyo los codos, cadera los talones, largo los brazos al frente. Contrae el relajo al fin, tres. Siempre, en todas las rutinas, sea pormigo, usted va a hacer yoga, tai chi a otro lado. Trate de mantener esta parte baja despierta a través de la respiración. Eso realmente hace la diferencia. Al frente. La postura de media tabla, ¿verdad? Codo cerca de las costillas. Bajo. Subo desde. Haciendo la fuerza con los brazos. Y atrás. Los codos cerca de las costillas. La mano, las manos en la línea de los hombros. Los codos. Haciendo la fuerza con los brazos. Haciendo la fuerza con los brazos. Haciendo la fuerza con los brazos. Atención. Apoyo. El codo derecho. La mano izquierda permanece apoyada ahí. Pierna izquierda bien alta. Inhalo. Exhalo. Acerco la frente a la rodilla. Comprometo la zona abdominal. Inhalación. Bien alto. Exhalo. Siento todo el recorrido de la articulación. Abro y cierro. Se empieza a notar el peso de la pierna, el trabajo en el glúteo. Control. Sostener. Continuidad. Al centro. Cambio. Un codo y una mano apoyada. Larga la pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Un codo y un codo. Cada uno con su propia energía, con su propio movimiento. Con sus propias posibilidades que van transformándose. Al centro. Apoyo las manos. Cadera los talones. Bajo los brazos. Cuelga la cabeza. Suelto. Vamos subiendo. Cresco. Cresco en el eje. Cresco en el eje. Roto la mirada por arriba del hombro. Levemente hacia arriba del mentón. Exhalo. Cambio. 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 Al centro. Apoyo las manos. Atención. Estoy seguro que en su caso usted tiene la fuerza. Pero quizás no tenga la resistencia para sostener mucho tiempo. Así que evalúe la cantidad de repeticiones y cuídese. Estilo las piernas. Estilo las piernas. Tabla. La pierna izquierda despega. Punta de pie. Tres. Inhalo. Exhalo. Al centro. Arriba. Dos. Al centro. Arriba. Y arriba. Tres. Cuatro. Te hacen un poquito de fuerza. Cinco. Una más. Dos. Tres. Seis. Apoyo el pie. Apoyo las rodillas. Suelto. Libre la respiración. Al centro. Punta de pies. Estilo las piernas. Sostengo. Despego. Despego la pierna. Inhalo. Exhalo. Al centro. Arriba. Uno. Dos. Controlo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Al centro. Aflojo. Sentado sobre los talones, el pecho se abre. Y se cierra. Liberamos esa tensión. Dos. 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 Es el pecho el que se abre, no es la cabeza que se va atrás. El pecho se abre, los dedos pasan hacia atrás. La inhalación, la exhalación, hundo el pecho, hundo el ombligo, cuelga la cabeza. Movimiento liberador, ¿sí? Dos. Pasamos ahí. Al centro. Pasamos al frente nuevamente. Apoyamos los codos. Tenemos los codos apoyados, cruzados en este sentido. Estiro las piernas, los pies separados a un ancho de hombros, estabilidad, me detengo ahí, los hombros lejos de las orejas, las manos en contacto con el suelo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aflojo apoyo las rodillas, apoyo la pelvis, los antebrazos hacia adelante, el movimiento por arriba del hombro, la mirada, movilizando la cintura escapular. La primera línea de somatización, fortaleciendo, liberando. Al centro, punta de pies y despego. Tabla. Me preparo. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aflojo el pecho a la tierra, despego la pelvis, me derrito hacia atrás, largo los brazos. Me preparo, contraigo, relajo el fíndice, al centro, tabla desde la palma de las manos, arriba, pies separados a un ancho de hombros, vuelvo el peso sobre la izquierda, el codo derecho arriba y abro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro y desciendo. No tengo por qué llegar a 7, no tengo por qué llegar a 7, con que llegue a 3, al principio está bien. Sostengo. 7, 6, la mirada arriba. 5, 4, 3, 2, 1, al centro. 7, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 14, 15, 15, 16, 18, 20, 20, 15. Los pies separados a un ancho de hombros, la abertura del pecho. la exhalación la báscula de la pelvis se me puede remontar aquí, ¿verdad? hundir el ombligo, hundir el pecho la mirada del hueso público el discernimiento en las manos me refiero a que no estoy haciendo fuerza con los hombros aquí, ¿eh? abro al centro apoyo las manos dedo índice si yo miro alineado con la muñeca, con el radio ¿verdad? el codo y el hombro dedo índice, recuerde es toda una misma línea los dedos separados los pies bien apoyados allí y despego no estoy elevando la cadera solamente estoy haciendo la fuerza con los tríceps los hombros lejos de las orejas y sosteniendo 7 6 5 4 3 2 1 y suelo los brazos al frente inclinación relajo las muñecas la espalda derecha el pecho encendido de entrega cambio al centro derecha la espalda apoyo las manos nuevamente sin despegar demasiado ¿verdad? sin elevar sin hacer la mesa famosa solamente estoy estirando los brazos y ahí sostengo contraigo relajo el fin 3 7 6 5 bien empujo desde los hombros desde las cervicales genero esa especie de rechazo de repulsión tirando para arriba sigo allí afloj no sufra si no pone más relájese relajo las muñecas hago cualquier movimiento que sea necesario cambio al centro apoyo las manos y ahora sí despego la cadera sostener notamos que la cabeza no cae libre ¿verdad? está en la línea del tronco los dedos de los pies están activos tocando el suelo principalmente el dedo gordo presiona un poquito la tierra y ahora al bajar las piernas se estiran la cadera no detiene ahí si no puedo más apoyo ¿correcto? si no sostengo todo bien arriba dos tres cuatro cinco uno más y seis completito apoyo relajo las manos se siente la inclinación del tronco las piernas estiradas sobre el otro lado atención las manos se acercan los talones que no se despeguen del suelo acerco el pecho allí y del otro lado crezco inhalo exhalo al centro controle la bajada presión intradominal lo más lento que usted pueda que me lleve 45 minutos la bajada redondeando la espalda una vez que va apoyando la espalda apoya la cabeza y los brazos se mantienen en el eje vertical las manos se miran habilito la circulación en esta zona donde no tengo tensión en el brazo es un punto neutro estoy sensitivo siento el espacio vacío entre los dedos la rodilla izquierda al pecho voy a buscar la rodilla con las manos entrelazadas y exhalando acerco la rodilla al pecho inhalo y separo exhalo y acerco me detengo ahí con las rodillas cerca del pecho algunos instantes y sostengo cinco contrario relajo el fin tres cinco cuatro tres el celer dos uno al centro apoyo la planta del pie cambio de pierna exhalando acerco la rodilla estirando esos lumbares dinámicamente donde la inhalación favorece a la extensión y la exhalación a la flexión sostengo ahí siete seis cinco cuatro cuatro tres dos uno y suelto de a poco los brazos hacia arriba los codos flexionados el pecho abierto por lo menos que los codos estén a la altura de los hombros por lo menos los pies y las piernas flexionadas la planta de los pies apoyadas dejo caer las rodillas sobre la derecha la mirada hacia la izquierda de un lado al otro al centro el giro las piernas y este es el momento que usted puede disfrutar de esa basana puede poner pausa y después cerrar la clase conmigo el giro de lado el reincorporarnos de a poco y volver a la postura sentados con las piernas cómodas hoy tuvimos una rutina bastante intensa profunda donde encontramos y aspiramos también verdad antes de encontrar aspiramos a un tono adecuado para no solamente para nuestros músculos sino para nuestro sistema nervioso central para nuestros nervios y 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 Jaryon, muchas gracias por compartir una rutina más. Nos vemos en el próximo video.